Abdon El don de cazar el remate en la última o la penúltima jugada Cuando manda la agonía y la tensión Y convertirlo en el gol ganador Por eso, y por jugar en el equipo del que fue hincha de niño No se puede molar más que Abdon Yo, que ni siquiera soy del Mallorca Recuerdo varias de esas apariciones pseudo-milagrosas de Abdon El gol contra el Deportivo para subir a primera en un playoff El gol al rayo la temporada pasada En el descuento de la penúltima jornada Para hacer posible la salvación O el gol decisivo de este sábado al Valladolid En la última ocasión El tipo de gol que vale más de lo que dicen los números Que se enquista en la memoria feliz de una generación Y que convierta al delantero en héroe de leyenda El héroe del Mallorca La leyenda de Abdon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!